Buenas, ¿qué pasa? Aquí estamos en Lies of Pi. Bueno, en el patio del ayuntamiento, una vez se vence al pesado del vigilante desechado este, que es un pesado, aquí en la lejanía se ve un banco con un objeto que brilla, ¿vale? ¿Vale? Amigos, friends. Y hay un ítem que es el silbato desgastado. Este de aquí, ¿vale? Pues esto hace mención a una quest, ¿vale? De un nene que era amigo de un policía. El policía se supone que es el vigilante desechado este que hace un brasas, ¿vale? Cuando estamos inspeccionando el pueblo en una ventana con luces a los Bloodborne, alguien nos llama la atención, ¿vale? Y nos hace referencia a un policía, ¿vale? Si os fijáis aquí, en el portal este de la hoguera, hay un icono del silbato, dándote a indicar que ahí se continúa la quest. Entonces nos vamos a ese punto. Y vamos a ver qué recompensa nos entregan por el tema del silbato. También había otra quest más sencilla de una señora que te dice que rescate a su marioneta y si le dices que es una... cuando ya la rescatas, si le dices que es una niña, te da un disco de música para escuchar en el hotel. Y si le dices que es una marioneta, te daba, creo, un fragmento de ergo. Entonces creo que es por aquí. Le hacemos así en Gigi. Aquí hay un pesado. Este camino lo habréis tenido que repetir varias veces para matar al policía. Otro policía que hay aquí más abajo. ¿Dónde vas? Entonces, nos bajamos por esta escalera. Y aquí hablamos. Se refiere al policía. Murphy, de hecho, de menos. Entonces tocamos el silbato. No confunde con el policía. Gracias por venir. Me gustaría jugar, pero no me encuentro nada bien. No tengo fuerzas. Eran una serie de niños que jugaban con el policía Yo entiendo que es el vigilante desechado El boss de la zona Está en la M Y nos da un fragmento de erco radiante ¿Qué es eso? Vamos a ver 500 almas ¿Merece la pena? Pues no Pero bueno, si alguien tenía curiosidad por saber Para qué se vive el silbato desgastado Es para esto Bueno, un saludito ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado? ¿Qué es lo que se vive el silbato desgastado?